Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Inma Enrique y este es el canal de deportes Inma Enrimón. Hoy vamos a hacer un trocito de curso que hace tiempo que no subo porque verdaderamente es que no me queda tiempo de nada y bueno, hace tiempo que no subo por eso, pero hoy os traigo preparado una pequeña coreografía, facilita para que vayáis aprendiendo a unir pasos, a modificar pasos y hacer una coreografía facilita, pequeña, pero simétrica, es decir, que cogiendo un paso te salga a derecha e izquierda exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Bueno, pues vamos a empezar enseñando primero Vs. V, lo repetimos varias veces y estas Vs las modificaremos. Sigue con V, muy bien, más. Y nos vamos a quedar solo con cuatro Vs. Cuatro, tres, dos y me quedo en marcha. Eso, ¿eh? Marcha, marcha, marcha. Cuatro, tres, dos y otra vez las Vs. Son cuatro. Y hacemos marcha. Vamos a ir reduciendo. Vamos a quedarnos solo con dos Vs. Venga, Vs. Y marcha. Muy bien. Otra vez Vs. Y marcha. Esas Vs, fíjate que vamos a modificarlas. Y Vs, salta. Vs, salta. Muy bien. Marcha. Repetimos. Estamos con la pierna derecha. Marcha. Bueno, ahora vamos a hacerlo con la izquierda. Lo mismo, pero Vs, salta. Vs, salta. Vamos a hacer marcha. Por aquí. Como los saltos son un paso neutro, puedes salir con la pierna que quieras. Como vamos a hacer la V con la otra pierna, pues hacemos el empiece con la otra. Vamos con esta. La derecha. Pam, pam. Y hacemos el empiece con esta. Como digo, los saltos son un paso neutro. Es decir, que puedes salir con la pierna que quieras. Bueno, pues ahora lo estamos haciendo así. Para hacer una pierna y la otra. ¿Vale? Para ir trabajando las dos. Muy bien. Vamos a por otro paso. Hacemos chasse. Y me quedo. Otra vez. Chasse. Y me quedo. Las Vs las quedamos ahí guardadas en la memoria. Que ya diré cuándo van. Chasse. Chasse. Y este paso es el que va a hacer que la coreografía sea simétrica a derecha y a izquierda. Bueno, lo hacemos un poquito más intenso. Tras. Marcha. Chasse. Tras. Marcha. Sigue y esa marcha, fíjate. Mambo delante, mambo detrás. Y... Ah, eso es. Ambo delante, mambo detrás. Chasse. Lo tenemos. Pues fíjate que ahora hacemos marcha comodín. Marcha comodín. ¿Vale? Y chasse. En esa marcha comodín es donde vamos a introducir nuestras Vs que ya hemos aprendido. ¿Vale? Vamos a por ellas. Chasse. Fíjate ahora que empecé marcha comodín. Hacemos Vs. Muy bien, chasse. La Vs. Pam, pam. Muy bien, chasse. Ya lo tenemos. Mambo. La Vs. La Vs. Los brazos vamos a subirlo. Chasse. Hop. Ahí detrás. Mambo. La Vs. Hop, hop. ¿Lo tienes? Venga, lo repetimos una vez más. Chasse. Que todavía tenemos que hacer más cosas. Chasse. Hop. Mambo. V. Hop, hop. V. Muy bien. Bueno. Vamos a ir introduciendo más pasitos. Coloco el micro. Si no, luego con los botes suena. Rebota y molesta. Bueno, pues vamos haciendo un pasito más que lo vamos a introducir. Tenemos una derecha y una izquierda. Pues este paso que hagamos, vamos a ir introduciéndolo allí o ahí. Lo vemos, ¿vale? Bueno, pues hacemos rodilla. Piso, rodilla. Piso, rodilla. Piso, rodilla. Eso. Rodilla y fuerte. Y fíjate que vamos a hacer una, una, doble. Y una, una, doble. Que es un paso muy sencillo. Luego lo modificamos más. Mira, rodilla. Doble. La rodilla. Una. La doble. Muy bien. Una, una, doble. Y la vamos a hacer un poquito de modificación. Desplázala hacia adelante. Con la una, una. Y doble me quedo. Con una, una. Me voy hacia atrás. Y con la doble me quedo. Una. Con la doble. Una, una. Lo tenemos. Pues principio. Chassé. Hop. Piso. La V. Atentos, que ahora viene. Marcha, que es un comodín. Un comodín. Que aquí es donde vienen las rodillas. Piso y rodilla, ¿vale? Pues mira. Rodilla, rodilla. Doble rodilla. Rodilla. Doble rodilla. ¿Vale? Marcha otra vez. Y seguimos con el otro. Siempre vamos con el bloque musical. Por eso hay que hacer comodín. Vámonos. Ahora ya seguido, porque ya los alumnos lo saben. Y ya se lo vamos hablando, se lo vamos diciendo. Piso, rodilla. La doble rodilla. Y atrás. Atrás. Muy bien. Venga, que lo tenemos. Chassé. Lo hacemos más grande cuando ya lo tengas. La V. Recuerda que estás con esta pierna. Pisa. Pisa. Doble. Pisa. Pisa. Doble. Chassé. Hop. La V. Pan, pan. Rodilla. Pisa y rodilla. La doble rodilla. Fuerte. Vale, muy bien. Bueno, pues ya tenemos ese bloque. Quito la música. doy varias explicaciones. Porque claro, se supone que soy nuevo y tengo que explicarlo todo bien para que lo entendáis. Bueno, pues las rodillas, para que salgan bien, tenéis que hacer piso, rodilla. Porque con los tiempos musicales sería un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Porque las rodillas también se pueden hacer de otra forma. Que serían los tiempos musicales, que serían los tiempos musicales de esta forma. Un, dos. Mira la diferencia. Un, dos, tres, cuatro. El uno estaría aquí, piso primero y luego rodilla. Un, dos, tres, cuatro. Y la otra forma sería en el uno, en el primer tiempo, subir rodillas. Y en el segundo, bajar. ¿Vale? Sería un, dos, tres, cuatro. Y esa la podéis utilizar pues según la coreografía, el paso anterior que hayas hecho, te va a venir bien una rodilla o la otra. Entonces, ya la adaptas a lo que puedas. En la coreografía que hemos hecho hoy, ¿qué hacemos? Podríamos hacer, creo que cualquiera de los dos valdría. Porque como venimos de un paso neutro, que son las V-Hop, podrías hacer rodillas. Directamente. A ver, lo que hemos hecho es, la V salto y hemos hecho piso, rodilla, piso, rodilla, doble. Piso, rodilla, piso, rodilla, doble. ¿Vale? Pero también podría haber valido. Pam, pam. Y hago rodilla, pero me toca con esta, ¿eh? Venga, repito. Rodilla, rodilla, doble. Rodilla, rodilla, doble. Lo que pasa es que, como vamos a ir luego con el chassé para allá, ya no cuadra bien. Entonces, por eso digo que la rodilla la tienes que adaptar según el paso que venga por delante o por detrás para que esas rodillas te cuadren. Son pequeños detalles que parecen tonterías, pero que eso hace que una coreografía esté bien hecha o no esté bien hecha, que cuadre la pierna o que no la cuadre. ¿Vale? Y luego siempre tener en cuenta, cuando estás haciendo un paso neutro, que tú necesitas avisarlo a los alumnos, que tú necesitas decir que tiene que salir la pierna con la que estabas. Estás mandando con la derecha y tienes que seguir con la derecha porque si estás haciendo un bloque para acá, tú necesitas que te salga esta pierna para el bloque para allá. ¿Vale? Para que así quede bien. Bueno, aunque hay pasos que normalmente en una coreografía, si no haces paso neutro, la pierna te tiene que salir sola, va todo rodado. Y así son las buenas coreografías y los buenos profesionales los que las hacen. Pero para ello, pues hay que trabajarlo mucho, hay que practicarlo mucho. Y yo te di esos detalles que parecen tontos, pero que es lo que hace que una coreografía quede bien. Esta coreografía es muy sencilla, pero es intensa y no es aburrida porque no es demasiado tampoco complicado para a lo mejor un nivel alto, pero para lo que vosotros estáis aprendiendo poco a poco, os va a genial. Y luego poco a poco ya iréis viendo más vídeos que tengo en mi canal, que son coreografías ya un poquito más complicadas, pero las que estoy haciendo en el curso son más fáciles. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos para hoy, espero que os sirva de ayuda y bueno, nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Esta última semana no subí vídeo porque es que no he tenido tiempo, pero espero tenerlo, ¿vale? Bueno, compartid todo lo que podáis para que suba a nuestro canal, ¿vale? Besitos deportistas, adiós. ¡Gracias!